Voy a ir a todo lugar 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 Guaya yo yo Pampa el mirailarbeit ¡Sá 포함o! A todo lugar Sé yo Come along with me Drink this beer with me And chill out Oh yeah Come and share this drink with me And just chill with me All night long Flora carruseles Arránkepá Arraquempa, y arraquempa Arraquempa, y arraquempa Oh, there you can, dawg.